Este es un 2010 Honda Accord. Este sedán tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor con 4 cilindros. Las características incluyen una suspensión trasera multi-link, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, un sistema de aceleración electrónica, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido. Y este vehículo tiene menos de 68,000 mías. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.